Señoras y señores, bienvenidos a otro video más de Cubano Noticias. Te tengo en este video, mira, tiraderas, colaboraciones, más colaboraciones, videos, clips... ¿Qué más te tengo por ahí? Déjame ver... Más colaboraciones que tú no te imaginabas que iban a pasar. Mira, vamos un momentico, no te desesperes, vamos un momentico con el intro. Y vamos a comenzar ya. Oiga, volar a la cera, ¿tienes lo último? Claro que sí, sí, lo último soy yo. ¿Cómo fue? ¿Y quién tú eres? Hey, Cubano Noticias. Si tú quieres saber lo que está caliente en la farándula, me informaste de Chisme y las noticias, tengo la fórmula. Oye, no pierdas tiempo, suscríbete que vamos a calentar. Comparte el video pa' que esta talla se vaya a mirar. Oye, que Cubano Noticias, Cubano Noticias. Oye, comparte, comparte, comparte. Comparte, comparte, comparte. Oye, que Cubano Noticias. Cubano Noticias. Oye, comparte, comparte, comparte. Comparte, comparte, comparte. Suscríbete, comparte, dame like y coméntame. Suscríbete, comparte, dame like y coméntame. Ay, porque Cubano te trae la última noticia de la farándula. Porque Ale está en la que se cayó en el último Chisme y que se divorció. El que te da la primicia, Cubano Noticias. Un YouTube que le avisa, Cubano Noticias. Que lo mismo te molesta, que te pate de la risa. Cubano Noticias. Cubano está arriba de la caliente. Con las noticias más picantes y ardientes. Vamos, conéctate. Pa' que te enteres y nadie te lo cuente. ¿Quién tiene la red esprendida? Cubano Noticias. Que te pone a ti, Cubano Noticias. La plataforma número uno, en la que los cubanos confían. Cubano Noticias. Los temas, los temas, los temas que me están sonando. Este lo traje de una. Que se hizo el video nuevo de Maluma. Viste el chanchillo de fulano con Ozuna. A él no se le escapa noticia alguna. Conéctate, dale like pa' que te enteres. Suscríbete, síguelo en todas las redes. Y yo no sé lo que sucede. Que ahora lo siguen todos los hombros y todas las mujeres. Oye que cubo Urbano Noticias. Cubo Urbano Noticias. Oye, comparte, comparte, comparte. Comparte, comparte, comparte. Oye que cubo Urbano Noticias. Cubo Urbano Noticias. Oye, comparte, comparte, comparte. Comparte, comparte, comparte. Señoras y señores, vamos a comenzar. Señoras y señores, vamos a comenzar. y no puedo dejar de pasar por alto la oportunidad y mencionarte nuevamente como de costumbre que si quieres comprar los cigarrillos de Chacar que me contactes 813-966-1121 ya sea por llamada, por whatsapp, por texto, lo que tú quieras contáctame, nos ponemos de acuerdo, si estás en otro lugar yo te lo envío por correo si estás aquí en Miami nos podemos encontrar, no hay ningún problema yo me he encontrado con muchísima gente ya, he acordado con las personas algunos voy a su casa si están cerca, otros están lejos, no he encontrado a mitad de camino, voy a su trabajo, donde quieras ok, así que contáctame, 813-966-1121 para que puedas comprar los cigarros de Chacar los mejores cigarrillos electrónicos que hay en el mercado ahora mismo con los mejores sabores, te lo garantizo te lo garantizo, cuando los pruebes no te vas a arrepentir óyeme, vieron lo que va a hacer la señorita Dayana la señorita Dayana va a hacer un tema con el maestro Álvaro Torres pero no te lo voy a decir yo nada más, no te vas a quedar con esto, no, 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 no míralos a ellos dos como lo dicen precioso, rodeado de gente hermosísima es un proyecto muy especial pocas veces yo he tenido featuring con colegas y esta vez me presentaron un proyecto bien bonito con una de mis canciones lo escuché, me enamoré y me gustó muchísimo entonces decidí participar ella es señorita Dayana ¡Qué bonita! y este angelito que ven acá es Victoria ¡Hola Victoria! entonces hemos decidido hacer este trabajo especial para todos ustedes creo que saldrá en agosto, ¿no? a finales de agosto creo así que pendientes por favor el tema es te va a doler pero en un tiempo muy especial así que ¡una sorpresota! vamos a ver cómo lo defiendo a ver cómo me meto yo en ese año lo va a defender súper y además lo mejor que tiene esto esto es para los seguidores de Álvaro especialmente creo que lo van a ver haciendo algo que no lo habían visto antes dando un movimiento de cintura ¡obra! es espectacular así que yo creo que es una sorpresa bien linda además rodeado de un equipo de trabajo el equipo de señorita Dayana el productor musical y arreglista ¡ah! un arqueólogo en la casa un placer ha sido muy bello haber trabajado este tema que aparte es una canción que bueno que todo el mundo conoce y es un exitazo y trabajar con estas dos megaestrellas pues para mí es un honor verdaderamente ¡Qué lindo! y algo bien especial que es lo que más me agrada a mí es trabajar con gente tan talentosa pero gente tan humilde me encanta porque saben lo que hacen aman hacerlo y lo disfrutan al igual que este servidor de ustedes así que hemos... me he integrado a este equipo maravilloso y... déjalele algo a esa niña maestro ay pero yo ya voy a luchar por ti para que seas feliz ¡ay Dios mío! chiquita mía ¡ay Dios mío! muy bien, muy bien, muy bien aplausos, aplausos aplausos oye ve ¿qué más te tengo? ¡ah! espérate mira el Micha va a hacer una canción con el chulo lo estaban haciendo en el estudio de de Jerry y parece que va a tener algo bueno por ahí los dos son buenos los dos son bastante buenos pero eso no es lo único ¿te acuerdas que te puse el otro día un preview un pedacito de lo que viene del Micha con Insurrecto? bueno pues están grabando el video del tema y mira para acá los pasillos que se tiraron están ahí en una cancha de básquetbol grabando vamos a ver qué sale de aquí vamos a ver cómo viene la cosa el tema está bueno yo escuché una parte no lo he escuchado completo yo escuché una parte y el tema está bien, 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 bien bueno bien, bueno otra colaboración que nadie se esperaba es la del Tiger con Julien Oviedo Julien Oviedo puso esto en sus historias que era una captura de pantalla de su conversación con el Tiger obviamente lo puso solamente como foto no como video escuchando los audios pero dice ¿qué estaremos cocinando el tigre y yo? el felino y yo es lo que pone recuerden que hace un tiempito ellos estaban en tiradera a lo mejor fue que lo hicieron como estrategia de marketing pero quizás no les salió como ellos querían o a lo mejor fue que dejaron todos los problemas atrás y decidieron simplemente darle música al público vamos a ver alguien que no no creo yo en lo personal que está haciendo una estrategia de marketing sino que esto es una tiradera de verdad es el caso de chocolate con el Tiger el Tiger puso esta publicación la cual luego borró el Tiger se estaba metiendo creo que había un problema entre Guao Pop y el payaso por ley o el bebecito algo de eso no estoy bien empapado en ese tema el Tiger creo que como que se estaba metiendo por el medio me dijeron y después entonces el Tiger pone esto pone es el bollo ya sabemos ya que esa es la canción de chocolate para todas esas cosas entonces chocolate le le comenta con esto espera tenés que ponerlo grande porque obviamente no lo veo dice acero José Manuel que bajar hasta donde va a llegar tu descaro acero mi hermano tú no te quieres perdiste el amor por ti mismo te has vuelto el asmerreír de las redes sociales por respeto a tus padres que en paz descansen por respeto a tu público acero darte un stop y 103 detentes que andas dejándote caer por todo Escobar abajo a lo que después el Tiger le contestó con esto y dice que la varilla se jorobe como les digo esta publicación el Tiger la quita pero el Tiger no se quedó callado e hizo esta directa tía que rico hacer a mí me alegra ver a los demás bien hacer porque yo sé cuáles son los sacrificios que se hacen la gente no lo sabe uno no los puede explicar porque te dicen que es mentira pero yo sí sé cuáles son los sacrificios los sacrificios que hizo la gente con éxito tú nunca lo has hecho por eso cuando el éxito llega te mira y te dice coño tú traves tú traves en el zafachi con ese premio no me puedo quedar contigo mi rey ahora vengo vengo para que me conozca porque ahora tú me conoces pero tengo que seguir caminando porque otros pueblos del mundo arreglados muestros de esfuerzo no sé el éxito no se queda contigo porque tú tú no quieres madurar la serie tú sigues tú estás tú siempre ando al site todo el mundo diciendo que no es X y tú sabes hacer un foro web ya será vamos a acelerarle compañeros hermanos vamos a acelerarle vamos a acelerarle el éxito del hermano o no 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 venga hacer ir en contra de mi voluntad ustedes nacieron para que yo fuera en contra de mi voluntad ya ahora no me acaban de vuelta ya sé le voy a disfrutar de esa taja me gusta entiende me gusta me gusta también la de la Dios pero venga será venga me gusta entiende yo no tengo nada contra ella y es buena chamaca en su taja pero yo tengo mi papel yo no sé cuál es mi papel soy el primo del hombre a ser sangre entiende mi papel ya ni para ni para acá yo aquí en el medio pero o sea mirar lo bueno y tiene un buen tema la mostra tiene un buen tema y yo mismo se lo dije mi hermana qué rico está esto no sé no sé no me pueden coger ni nada bailando porque tú sabes que me van a abrir fuego si me cogen bailando me van a abrir tremendo fuego y tal loco yo no estoy para la loco tú sabes que mi hombre se trae en que el treidó que no cree ni en la madre pero está bueno el tema yo se lo hizo saber hermano el tema está de pinga ya pero coño hacer coño tita gracias van a ver a la doctora coño tita es buena hacer ay tú ahora el pinga tremendo ahora abro el instagram que me me no sé qué pasó ahora que veo la gente le llamas o a de twitter que pasó cuando veo unos párrafos de pinga unos párrafones pinga tremendo perro párrafo en mi perfil hacer o que yo he tenido hasta la esencia de lo que anterior entiende yo he tenido la esencia de que de hacer de pinga con tu visa múltiple hacia pinta jajaja y tú me has puesto de pinga ahí a todo lo que tú sientas hacer para entonces de pinga en un segundo darle con el con la eva el debo gordo jajaja sin permiso de anular hacia el lado izquierdo sale un cesto de basura que se come todo lo que tú pongas jajaja y vuelva que es limpio vuelva tú a realtar otro párrafo de pinga de león jajaja 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 ando con este dejo que jajaja que hacerle así mira jajaja a la pantalla del iphone es jajaja y sale un cesto de basura que pinga lo que tú pongas sea por ahí el tamaño que tenga la ofensa que sea jajaja lo que sea es sin permiso anular hace eso son los ovarios míos jajaja yo manda pinga esto voy a hacer ya en conclusión popi felicidades mi rey jajaja jajaja para eso jajaja para eso jajaja para eso quería jajaja encerla encerla popi popi está en buena tal felicidades para popi que hay que tener gracias ahora lo dice cualquier otro jajaja coño pero el hombre supo decirlo con su brazo y con su h el voy a hacer jajaja jajaja ¿me entiendes? es 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 los ovarios míos jajaja jajaja ya 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 que voy a poner el tema que me gusta y yo lo que quería era felicitar al hermano yo no quería más nada y yo no tengo nada contra ti hacer de aún sea hasta qué manera decírtelo antes te tenían una taja que era menos mal que Dios quiso que fuera así ya mi hermano de pinga que yo por lo menos cuando yo rezo pues lo que pido es la bendición para mis hermanos que hacen lo mismo que yo de verdad que Dios sere te deseo ojalá y que madure y que disfrute de tu niña que es lo más lindo del mundo eres una mulatica lindísima pero Dios sere madura que hay gente que ni ni no que simplemente quieren estar en su lugar y no tener que ver ni contigo ni con nadie como debo que quiero estar en mi sitio como Raquel ¿me entiendes? cuando usted pasa a estar allá cuando usted pasa a estar que el mismo tuve que hacerle cambio el filtro a aceite al niño y yo no pude llamar a nadie para que nadie será como el cintazo fue en mi espalda y el mensaje venía de huevo entonces mi rey a mi no me hago esto en las tallas que me producen y a mi esa talla no me producen nada se le coño déjame los ovarios tranquilos por favor déjame los ovarios tranquilos que tú no los ovarios perro 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 hoy tuve que hacerle cambio aceite a este y me dan de unos olores ovarios que dan doblad doblad No hay CDE que aguante Es una inflamación en la bebi Que me ha dado El pavo de esta pinga Que me tiene loco así Mónico te quiero mucho mi rey Y mujeres Mí que hacer Ah coño Como dice Lo que pasa es que tú no me calculas No sé Mi hermano cuando entró en mensaje Se fue falco Venga entró en mensaje Se fue falco Se ve a ver los dos varios No hay no hay Aplazo lampa a mí Profeno 800 Se acabó Sana tampoco Eso es por receta Una pesco también por receta Tuve que llamar a un amigo mío A comprarle los pescos a Cero Que me tiene Que no puedo ver Es de aquí hasta aquí No hay Oye, los quiero Los quiero, los quiero Bueno, ahí tenía Lo que dijo Estaba defendiendo a Wow Bobby Estaba Mandándole su mensaje a Chocolate Y también habló de la diosa Aparte, en cambio, ¿seiste su carro? Que le da al costado por lo menos como 5 mil pesos Déjame abajo en los comentarios Que tú crees sobre esto, saludito a todos los que están viendo El video ahora mismo conectado Saluditos a los que lo van a ver retransmitido Déjame abajo en los comentarios Que tú crees de todo esto Como siempre te digo, sígueme en mis redes sociales Cubano Noticias, guión bajo en Instagram Cubano en TikTok, Cubano Noticias En Facebook y en Youtube Prende todas las campanitas, las notificaciones, todo, todo Dale like a este contenido, coméntalo, compártelo Y nos vemos En la próxima, estamos esperando Mira, a mí Ardo me tiene Desde las 7 y media de la mañana despierto Esperando, porque la otra vez sacó la tiradera A las 9, 8 y media 9 Y todavía no sacó la tiradera a hacer Tú puedes creer eso Pero en cuanto la saque Tú vas a estar aquí conectado conmigo Porque le vamos a estar haciendo video reacción A la tiradera de Ardo Que creo que es para el taller Nos vemos, cabrero Cuídense Oye, que volar a la cera ¿Tienes lo último? Claro que sí Si lo último soy yo ¿Cómo fue? ¿Y quién tú eres? Hey, Cubano Noticias Si tú quieres saber lo que está caliente en la farándula Pa' informarte de Chisme y las noticias Tengo la fórmula Oye, no pierdas tiempo Suscríbete que vamos a calentar Comparte video pa' que esta talla se vaya a mirar Oye, que Cubano Noticias Cubano Noticias Oye, comparte, comparte, comparte Comparte, comparte, comparte Oye, que Cubano Noticias Cubano Noticias Oye, comparte, comparte, comparte Comparte, comparte, comparte Suscríbete Comparte Dame like y coméntame Comparte Suscríbete Comparte Dame like y coméntame Comparte Ay, porque Cubano te trae La última noticia en la farándula Porque Ale está en la que se cayó En el último Chisme Que se divorció Es que te da la primicia Cubano Noticias En YouTube es que la avisa Cubano Noticias Que lo mismo te molesta Que te parte de la risa Cubano Noticias Cubano está arriba de la caliente Con las noticias más picantes y ardientes Vamos con esta H Pa' que te entere y nadie te lo cuente Que tiene la red emprendida Cubano Noticias En YouTube es que te pone a ti Cubano Noticias La plataforma número uno En la que los cubanos confían Cubano Noticias Los temas Los temas Los temas Que me están sonando Este lo traje de una Que si sale un video nuevo de Maluma Viste chanchillo de fulano con Ozuna A él no se le escapa noticia alguna Conéctate Dale like Pa' que te entere Suscríbete Decídelo en todas las redes Y yo no sé lo que sucede Que hablan los cientos Los hombres Y todas estas las mujeres Oye que Cuba Urbano Noticias Cuba Urbano Noticias Oye comparte 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 Oye que Cuba Urbano Noticias Cuba Urbano Noticias Oye comparte 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 Señoras y señores Vamos a comenzar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Vamos a comenzar